Yo soy de un municipio de aquí del Tolima que se llama Icononso. Soy administrador de empresas de aquí de la Universidad del Tolima. Y lo que más me gusta de mi municipio es el clima. Es un clima muy agradable, más o menos entre 14 y 18 grados. Me gusta pasar mucho tiempo con mis hijos. Tengo dos hijos, ellos son mellizos. Me gusta pasar mucho tiempo con ellos, con mi esposa y leer de todo. Prosperidad social para mí es muy importante. Profesionalmente me ayuda mucho también a poner mis aportes a este gran programa y apoyar a las familias más vulnerables del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!